Las demarcaciones en la carretera se aseguran de que los vehículos se mantengan en sus respectivos canales y se evitan accidentes con otros vehículos o peatones. Cuando no hay líneas marcadas en el camino, debes conducir cerca del lado izquierdo de la carretera. Cuando estés conduciendo en un camino de dos carriles, debes mantener la izquierda, a menos que vayas a adelantar. Si vas a cruzar a la derecha en una intersección, entrando o saliendo de una propiedad, puedes cruzar por cualquier línea blanca, a menos que una señalización te diga lo contrario.